CRO 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 PITANGO BÁLLATE No te vayas amor Es muy difícil olvidar tus besos Es muy difícil olvidar tu amor Es muy difícil olvidar que un día llegaste a mi No comprendes tal vez mis angustias No comprendes tal vez mi dolor Porque has marchado y me has dejado solo Sufriendo estoy por este amor CRO 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 Si un día tú regresas Si un día vuelves a mi Aquí estaré, te esperaré Para entregarte otra vez mi amor Y si nunca más volvieras Si ya no te vuelvo a ver Te extrañaré, me moriré De la nostalgia de estar sin tu amor Es muy difícil olvidar tus besos Es muy difícil olvidar tu amor Es muy difícil olvidar que un día llegaste a mi No comprendes tal vez mis angustias No comprendes tal vez mi dolor Porque has marchado y me has dejado solo Yo sufriendo estoy por este amor Y si un día tú regresas Si un día vuelves a mi Aquí estaré, te esperaré Para entregarte otra vez mi amor Yo la conocí en el baile y la chica bailaba bueno Yo la conocí en el baile y la chica bailaba bueno Y cuando la enamoré Yo pensé que era su dueño Y cuando la enamoré Yo pensé que era su dueño Bailándola conocí Y bailándola perdí Bailándola conseguí Y bailándola perdí Ay, 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 qué buena tuve Chiquita pero buena Chiquitita pero buena, compadre Chiquita pero buena La margita pero buena Chiquita pero buena De la pata en cantaquena, compadre Chiquita pero buena Chiquita pero buena Me dio tu amor El orgullo se lo llevó La distancia me hizo pensar Hoy admito mi error Ahora sé que se ha de querer En la vida solo una vez Siempre es tiempo de comenzar Ven, dame tu calor Estoy arrepentido De mi tiempo vivido De no haber sido salvada A tu amor de mujer Mutilándote de pasión Voy en busca de tu perdón Créeme El destino me dio tu amor El orgullo se lo llevó La distancia me hizo pensar Hoy admito mi error Ahora sé que se ha de querer En la vida solo una vez En la vida solo una vez Siempre es tiempo de comenzar Vendame tu amor de mi amor Que no haber sido salvada A tu amor de mujer Mutilándote de pasión Voy en busca de tu perdón Vendame ¡Vendame! Por más que quieras sacarnos de nuestro lugar y pienses que solo somos un puñado de mierda No lo podrás quitarnos lo que hicimos ya, ahora somos más hermanos que antes No podrás mirarnos a los ojos más, nosotros somos amigos vos que solo estás Por más que quieras tapar junto a nuestra voz, nunca podrás cantar esta canción Y si no quieres creer lo que te estoy diciendo, mira mis pies bailando al sol de este ritmo Voy a vestirme de tranque aunque me veas mal, voy a cantar toda la noche sin parar de silbar Estás riendo pero yo no me voy a mojar, si mis amigos me cubren cuando voy a llorar Por más que quieras tapar junto a nuestra voz, nunca podrás cantar esta canción Oh 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 Siento el deseo de amarte otra vez como ayer, como ayer Tu cuerpo me da el calor que en otro amor ayer no encontré Serán tus ojos, tus labios, tu piel Será tu cuerpo bello de mujer, ya no sé qué hacer Siento correr por mi sangre, tú sé que por momentos voy a enloquecer Ya no sé qué hacer, no, 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 ya no sé qué hacer, no, no, no Siento enloquecer Si tú supieras con qué fuerza yo te quiero, si tú quisieras yo te lo demostraré Dime la forma inclusive que me muera, porque yo de ti estoy enamorado No me interesa que no estés enamorada, pues al principio todo puede suceder Solo me importa que tú estés aquí a mi lado, porque yo de ti estoy enamorado Tú eres joven verdad, tú eres linda al andar, tú eres todo Tú eres rica al mirar, tú eres fresca al besar, tú eres todo Con el ser La luna entre los palmares, poquito a poco asomada La luna entre los palmares, poquito a poco asomada Un matiz con su brillo y una cumbia se escuchaba Un matiz con su brillo y una cumbia se escuchaba Ya se encendieron las velas, la fiesta ya va a empezar Cuando la policía resuena, mi negra va ya no estar Cumbia, cumbia en Cartagena, cumbia que invita a soñar La fiesta de los palmares, a la orillita del mar Cumbia, cumbia en Cartagena, cumbia que invita a soñar La fiesta de los palmares, a la orillita del mar Un día de abril, junto a sus cosas y se marchó Imaginaba que fuera tanto el sufrimiento por culpa de ese amor No aprendí a vivir con tantas cosas que me dejó Dejo tu risa, dejo tu llanto Pero yo creo que la culpa se llegó La culpa fue de ella, de ella, de ella y de su amor La culpa fue de ella, que un día se marchó La culpa fue de ella, un día se marchó Baila, 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 baila Bésale a la negra Tócale a la negra Tócale a la negra Y aprovecha que la noche está oscura Pero ten cuidado Que no te vea la luna Que la lleve, la lleve lejos Para robarle a la negra un beso Que la lleve, la lleve lejos Para robarle a la negra un beso Que la lleve, la lleve lejos Para tocarle a la negra Y la lleve, la lleve lejos Se quede, se quede, sabroso Baila ratito Con el ritmo de El triunfo Trinidad Un ratito Es el momento que me estás dando Para quererte Un ratito Con eso tengo que conformarme Porque me dices que siempre es tarde Y solo un ratito Un ratito Es el momento que me estás dando Para quererte Un ratito Con eso tengo que conformarme Porque me dices que siempre es tarde Y solo un ratito Sabroso Sabroso Ringo Ringo Siempre porque es muy tarde Porque mamá te espera Siempre es solo un ratito Amarte a la ligera Siempre porque es muy tarde Porque mamá te espera Siempre es solo un ratito Amarte a la ligera Ahí va la nena Con su mamita Mira que cuerpo Son igualitas Ahí va la nena Y ya está grande Tiene de todo Como su madre Y según dicen Las lenguas largas Siempre de noche Van a buscarla Es un señor Mucho mayor que ella Que puede darle Hasta las estrellas Y también dicen Aquellas esposas Que como su madre No andan buenas cosas Si a la mañana Se la ve cansada Como si en las noches Jugara, jugara Música Lo he pensado muchas veces Y no entiendo Como llegamos El esclavo de tu amor Cerré los ojos A la vida como un sueño Me robaste poco a poco El corazón Y desde entonces Me convertiste En el juguete De tu antojo Sigo de amor Me apasionaba Como un loco Hoy no te sirvo Como un juego Y ya te vas Y desde entonces Me convertiste En el juguete De tu antojo Sigo de amor Me apasionaba Como un loco Hoy no te sirvo Como un juego Y ya te vas Música Y desde entonces Me convertiste En el juguete De tu antojo Sigo de amor Me apasionaba Como un loco Hoy no te sirvo Como un juego Y ya te vas Música En las noches Es algo Me salgo a buscar Y a ti encontrar Mi dulce soñar Siempre gustes tú Mi bello rosa Que me hace cantar De felicidad Contigo hay amor Contigo hay pasión No hay día sin sol Estando los dos Contigo hay amor Contigo hay pasión No hay día sin sol Estando los dos Música Hoy en esta mesa Tomaré para olvidar Toda mi tristeza Y mi llanto Desahogar Por esa malvada Que me hizo tanto mal Tomaré licor Para poder olvidarte Por eso soy yo Y me llaman borrachito Por eso soy Borracho por tu amor Por eso soy Y me llaman borrachito Por eso soy Borracho por tu amor Y me llaman borrachito Pensándote 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 La paso pensándote Queriéndote Queriéndote Yo vivo queriéndote Pensándote Pensándote La paso pensándote Queriéndote Queriéndote Yo vivo queriéndote, hace una semana que te fuiste Y yo no puedo dormir tranquilo, vives siempre metida en mi mente Tú eres mi poder adquisitivo, hace una semana que te fuiste Y yo no puedo dormir tranquilo, vives siempre metida en mi mente Tú eres mi poder adquisitivo Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Y nuevamente Con mucho cariño El Grupo Néctar Para ti Epa, epa, epa Miento tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntale que le espero junto al arbolito Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito Y hoy como el arbolito Lloro como un niño Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Y para que bailes Con el rico sabor Metal Metal Linda muchachita donde andarás Busco tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita donde andarás Busco tus caricias, tus besos y tu amor Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Ahora que triste estoy Y he perdido ese cariño que era mío Linda muchachita donde andarás Busco tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita donde andarás Busco tus caricias, tus besos y tu amor Y nuevamente tu grupo de cariño Ayer tu te marchaste sin decirme nada Y ahora yo me encuentro llorando por tu amor Ayer tu te marchaste sin decirme nada Ayer tu te marchaste sin decirme nada Y ahora yo me encuentro llorando por tu amor Dijiste que me querías Dijiste que me querías, dijiste que tú me amabas Todo era mentira, toda una falsedad Dijiste que me querías Dijiste que tú me amabas Todo era mentira, toda una falsedad Yo no sé Yo no sé lo que haré Sin tus besos me moriré Yo no sé lo que haré Sin tu amor yo me moriré Música Yo no sé lo que haré Sin tus besos me moriré Yo no sé lo que haré Sin tu amor yo me moriré Música Tengo penas de amor y no es tu culpa Tengo la culpa yo de amarte así Nunca tuve secretos a tu lado Pero tú te has cansado ya de mí Ya no tengo sorpresas para darte Porque tan solo amarte yo aprendí Tengo penas de amor que en mi exceso Y no tengo derecho a reclamar Si te vas de mi lado no comprendo Porque te quiero bien y sin maldad No sé qué decir yo ya no comprendo No sé cuál de los dos perderás Lágrimas tengo lágrimas amarras Lágrimas que algún día secarán Lágrimas tengo lágrimas amarras Porque así sé que no amaré jamás Ay, 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 amor Cómo me duele tu adiós Ay, 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 amor Vuelve pronto por favor Ay, 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 amor Cómo me duele tu adiós Con el ser Que te alejes ya de mí Solamente soy tu amigo Ya no quiero convivir Cuántas veces te he pedido Que te alejes ya de mí Solamente soy tu amigo Ya no quiero convivir Enamorada, ilusionada Enamorada, desesperada Enamorada, ilusionada Enamorada, desesperada Enamorada, desesperada Decir si con el fin de jazá Enamorada, desesperada Enamorada, desesperada Enamorada, desesperada Solo por aquí Par Dulce, cariñito Cariñito de mi vida Te quiero, te quiero, corazón Dulce cariñito Cariñito de mi vida Te quiero, te quiero, corazón La mirada que tú tienes, tu ternura, tu sonrisa, las caricias de tus manos, que felicidad La mirada que tú tienes, tu ternura, tu sonrisa, la caricias de tus manos, que felicidad Te quiero, te quiero, con la cual te adoro, te adoro y lucho porque eres la dueña de mi amor Te quiero, te quiero, con pasión Te quiero, con la cual te adoro y lucho porque eres la niña de mi amor Te quiero, con pasión, te adoro, te adoro y lucho porque eres la clássica de tus manos, que felicidad